Bueno, nos encontramos con Analia Toledo en esta importante asunción como coordinadora del fútbol femenino de la Liga Capitalina. Bueno, Analia, ¿cómo nos encontramos en el día de hoy, en esta asunción tan importante? Buenas noches a todos. Bueno, estamos acá con toda la perspectiva de llegar a un buen objetivo, hacer un buen trabajo, enfocarnos en el fútbol femenino que ya hoy, gracias a Dios, estamos igualando al hombre, al masculino, digamos. Y bueno, la idea es sumar, sumar ideas, sumar proyectos para que el fútbol femenino crezca día a día. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos o los proyectos a seguir? Los proyectos a seguir serían enfocarnos, lo primero que queremos enfocarnos es buscar un predio para que el fútbol femenino tenga una cancha propia para el fútbol femenino, porque siempre se nos complica a la hora de organizar los partidos porque no hay cancha, porque usan los masculinos, los veteranos y bueno, la idea es buscar un espacio, un terreno para que ellos tengan su propia cancha, el fútbol femenino, ¿no? Bueno, es muy importante el rodaje que se le viene dando al fútbol femenino, ¿no? Sí, creció mucho el fútbol femenino, gracias a Dios, de pasar lo que éramos antes, que íbamos jugando en un potrero, pasar a jugar en el estadio o en una cancha como la Liga. Creció muchísimo y bueno, yo estoy, gracias a Dios, tengo el apoyo de la doctora Silvia Jiménez, que me sumó y confía en mi trabajo y bueno, ya venimos trabajando hace mucho, ¿no? Con el fútbol femenino. Remarcamos lo que fue esa final, ¿no? En el estadio Bicentenario. Sí, bueno, yo ya vengo con el tema de la final, en la Liga, acá con la Fiel, que ganamos cuando estaban estudiantes de la tablada como DT y bueno, de ahí fugamos el provincial, que salimos subcampeones, también fue una final muy difícil, de la cual felicito a Santa María de que ganó, salió campeón y bueno, esa es la idea, ¿no? Que el fútbol femenino crezca y llevar mucho público y muchas familias sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.